Querida, hola. ¿Has visto qué hermosa noche tenemos hoy en otro aeropuerto? Hola, linda. Bueno, ¿y dónde está el más guapo de este lugar? ¡Nica, no! ¡Ay, siempre tan elegante! Veo carita de amor, alguna chiquilla que quita el sueño. Lobundo, tú eres el ladrón de suspiros. ¡Ay, amoroso! Veamos, veamos quiénes se alegrarán esta noche. ¡Jóvenes! ¡Ay, mira, jóvenes inagudados! Esto aún no parte, ya cabe toda la noche aquí. ¿Buenas noches? ¿Los han atendido bien? No lo duden. Este es un local de alto rango. Muy pronto tendremos grandes artistas que nos deletarán con sus bellas melodías. Muy buenas noches. Es un verdadero honor para el 33 Horas Bar contar con la presencia de las dos grandes voces que viven en cuerpo y alma en nuestro país. Dejo en este escenario a los diamantes de Chile, María Esther Zamora y Pepe Fuentes. ¡Aplausos! 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 Esperando llegada Mas no sé No sé decirte Cómo fue No sé explicarme Qué, qué pasó Pero de ti me enamoré Me enamoré Me enamoré Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos